Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a Fechu Channel, Liga Mar Store Online del Pro 2013 Otro consejo más, fijaos en las jugadas que estáis viendo, maneras de definir en cara a esa portería Hay unas cuantas, a veces salen bien, esta por ejemplo sale mal, esta vuelve a salir bien, bueno pues así unas cuantas Fijaos en esta que sale un poco el portero y ahora fijaos en el cambio, fijaos como ese balón va levantado por el aire Vamos a verlo a cámara lenta mejor, ahí está Fijaos que el portero está afuera y lo veis de azul oscuro y ahí está, en este caso la saca el portero Bueno, esa es otra manera de definir cuando el portero nos sale o cuando nos apetece hacerlo a nosotros Por ejemplo fijaos aquí, el portero a media salida, muchos defensas delante, vamos a ver la cámara lenta, ahí está Y la levanto por encima Y vamos con el último ejemplo, pues mientras lo veis, esto es un golazo Mientras lo veis os digo que esto va a tratar, este consejo de cómo levantar esa pelota por encima De cómo hacer vaselinas, así que nada, nos vemos en un segundo con la explicación Pues ya estamos aquí, estamos en el menú de entrenamiento Con el Manchester United, ahí lo ves, lo estáis viendo ahora mismo, vamos allá Vamos, pues vamos a ver cómo se hace en estas vaselinas Ahí voy con Wayne Rooney, bueno, es muy probable que ahora el portero no salga demasiado de su portería Pero fijaos, fijaos, vamos primero a ejecutarla, ahí está Se va por encima de la portería, estoy muy cerca, el guardameta no sale Pero ahora os voy a enseñar cómo se ejecuta Lo único que tenéis que hacer, mientras saca el portero, ahí está Ahí va Rooney, es dejar presionado el botón LB de la Xbox 360 O L1 de Playstation 3, es igual Y mientras lo dejáis presionado, disparáis la portería Ahí está, fijaos cómo la coge el portero Ya os digo que al no salir en el modo entrenamiento No salen como si fuese un partido Un partido online en el que el jugador humano decide sacar el portero de la portería No salen, pero para que veáis cómo se ejecuta la diferencia de un tiro normal Que es este, ahí está Que muchas veces el porteo os lo tapa A la vaselina, que vamos a verla otra vez Vamos a ejecutarla otra vez Recordad, Xbox 360 Presionáis el botón LB, lo dejáis presionado Y mientras lo tenéis presionado, ahí está, fijaos cómo está adelantado ahora un poco el portero La caza, le dais al de tiro Y con el de tiro, como siempre, se os carga una barra Que lo estáis viendo ahora Bueno, que lo acabáis de ver Vamos a ponerlo nuevamente Y ahí es la fuerza que queréis darle vosotros Es decir, si yo dejo presionado al LB Y le doy a tope, fijaos lo que hace O sea, que hay que... Es un... Una ejecución complicada Hay que medir bastante Yo recomiendo siempre, como mucho, llegar a la mitad ¿Vale? A la mitad de la barra Ahí os aseguráis casi con total seguridad Con total seguridad de que vaya a portería Fijaos, mitad de la barra Estoy lejos Va a la portería Estuviese un poco más cerca Hubiese... Yo creo que hubiese ido a portería Pero más ajustada al larguero Y ese es el sistema Que podéis utilizar cuando salga un... Un jugador En este caso el portero De portería Fijaos Ahí está Y ahí se va a ver más claro como... En este caso no ajusté yo bien la vaselina Pero como el portero se adelantó un poco Y nada más Vamos a hacer la última Espero que os sirva a la hora de plantaros delante del portero O los goles que visteis antes, ¿no? De... Por ejemplo aquel que metí con... Con Tevez Pues os sirve Ahí está La levantamos Y... En este caso sí La metemos por la escuadra Van Persie ¡Qué fino es, eh! ¡Qué fino! Y nada más Mientras yo sigo haciendo unas cuantas vaselinas Os voy... Me voy despidiendo Ya os digo Este es un nuevo consejo Espero que os guste Espero que os sirva Eh... Os va a costar Si no... No lo conocíais Os va a costar ejecutarlo ¿Vale? Ahí está otra Os va a costar... Ejecutarlo Es simplemente práctica Yo os recomiendo que os vayáis al... Al entrenamiento Os metáis en entrenamiento libre Que es donde estoy yo ahora Y os pongáis ahí a... A practicar Porque de verdad Os puede venir muy bien A la hora de... De jugar sobre todo online Donde los guardametas se usan bastante A la hora de sacarlos de la portería Fijaos Ahora me están saliendo todas Eso es lo que tenéis que hacer Recordad Dejad presionado L1... Eh... LB De Xbox 360 O R1 Eh... L1, perdón L1 de... De Playstation 3 Y... Mientras lo tenéis presionado Al botón de tiro Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en próximos vídeos Pero hasta la próxima Chao